Rubi fue la primera con su luz resplandeció Una guerrera inocente que al campo de batalla llegó West Coast se enamoró, su vida entera le entregó Y cuando la muerte la alcanzó, al gulag por ella peleó El destino cruel fue el más fuerte, Rubi no pudo volver Su alma se perdió, pero su amor nunca dejó de ver West Coast con el corazón roto, siguió su lucha y pasión Pero el vacío de su ausencia lo llevó a otra tentación Entre el gulag y el amor, él luchaba por sobrevivir Rubi se fue, pero su recuerdo lo hacía seguir Mictia lo tentaba, pero él no sabía quién elegir Con Julieta en su vida, todo se empezaba a confundir Mictia fue amiga leal de Rubi, su confidente fiel West Coast siempre en sus juegos, la quería conquistar también Pero Mictia lo evitaba, no quería caer en su red Hasta que su corazón flaqueó, y en sus brazos ella fue Julieta fuerte y valiente, la guerrera que lo enamoró Con ella encontró refugio, su corazón le entregó Pero en las sombras, Mictia dolida y con amor en su piel Luchaba por ser la única, aunque no podía ser fiel Entre el gulag y el amor, él luchaba por sobrevivir Rubi se fue, pero su recuerdo lo hacía seguir Mictia lo tentaba, pero él no sabía quién elegir Con Julieta en su vida, todo se empezaba a confundir Un beso que salva vidas, un hechizo que se rompió Rubi volvió de entre los muertos, pues West Coast su amor le dio Convertido en sapo, por un diablo malvado y cruel Pero el beso del amor verdadero lo hizo mal otra vez Rubi despertó, pero la verdad la golpeó sin quedar Se enteró de Mictia y Julieta y la traición la llenó de ansiedad Con Julieta quiso hablar, antes de volver a partir Le hizo prometerle a su rival, que por hueso al matar y al morir Entre el gulag y el amor, él luchaba por sobrevivir Rubi regresó, pero su tiempo llegó a su fin Con el alma dividida, West no supo qué sentir Entre Mictia y Julieta, su corazón no podía decidir Rubi se fue de nuevo, esta vez para siempre al final Pero su última promesa, Julieta dejó un lazo mortal Julieta aceptó, dispuesto a morir por su amor Mientras West Coast luchaba, contra el peso del dolor Camino a la casa, la tragedia volvió a llegar Un ser extraño nos atrapó, entre bombas sin cesar Huescol murió en sus brazos, el héroe cayó al fin Julieta desesperada, no pudo cumplir su sentir Entre el gulag y el amor, él luchaba por sobrevivir Rubi, Mictia, Julieta... ¡Gracias por ver el video!